A ver, el grupo, decía Martín Sorrell, que lo conoce de algo, decía el otro día en el FIA precisamente, que si algo ha adolecido todos los grupos, no solo las consultoras, sino el suyo, cuando era el suyo y ahora el vuestro, era el excesivo peso de los financieros. Los financieros ahora juntan las cuentas de J. Walter Thompson con SCPF, no sé si vosotros vais a tener también una cuenta, la misma cuenta de resultados como grupo, sois independientes, y si os han permitido contratar algo más, o al revés, o es que tenéis que dar los servicios a los clientes con recortes muy importantes de personal. Hay varias preguntas en esa pregunta, voy a tratar de ordenar la respuesta. Yo creo que una de las cosas que, como dije al principio, yo creo mucho en el cambio, y el grupo está experimentando cambios que son de público conocimiento. Digo, bueno, has mencionado Thompson con SCPF, y ayer salió a nivel global la fusión entre VML y Agan Rubicam. Tampoco creo que sea casual que el holding haya decidido oponer a Mark Reed, que era CEO de Wunderman, una compañía mucho más enfocada en lo tecnológico y en lo digital, versus una agencia creativa tradicional, no son decisiones aisladas, creo que todo tiene que ver con una nueva intencionalidad del grupo, y como dije al principio, creo que los cambios son buenos. Nosotros estamos preparando nuestra organización para tratar de alinearnos más a ese concepto, que no solamente tiene que ver con que, bueno, ahora todas las agencias van a ser digitales, sino con cómo hacemos para trabajar más en conjunto y colaborativamente, que creo que eso es algo que el holding se debía hace un montón. No te puedo responder lo financiero porque realmente creo que todas las compañías necesitan a los financieros. Si no tuviesen los financieros, no existiríamos las compañías, porque uno a veces el financiero es el cuco, el financiero es el que cuida de que el bottom line se cumpla con todo lo que nosotros queremos hacer. Pero bueno, ese es un comentario de Sorrel, que no lo quiero, no sé en qué contexto él hizo ese comentario. Para nosotros es muy importante tener esa disciplina financiera para poder, porque los resultados tienen que ver con eso, no solamente con lo que nosotros querremos hacer. Y en principio tenemos pensado con Rafa sumar talento, ya se enterarán, tampoco es que van a desembarcar y que vamos a hacer cambios enormes, creo que algunos fichajes que encajan por sus perfiles en el nuevo posicionamiento que le queremos dar a la compañía. Y no esperamos grandes cambios, creo que los cambios... No por los financieros o no, pero sí creo que a veces te exigen resultados de números, pero bueno, también te tienen que dar las herramientas para llegar a esos resultados, porque si no, si te dicen quiero más números, quiero mejorar resultados, siendo lo que sos, evidentemente no es viable. Si una agencia, si tiene un buen producto para ofrecer, puede obtener mejores resultados. Creo que el trabajo en definitiva es lo que habla, y hay que tratar de hacer el mejor... Es en definitiva lo que seduce, seduce a un cliente, seduce a un creativo para que venga, seduce internamente a la gente para trabajar mejor, eso es lo que hace que gire la rueda y lo que te traiga buenos resultados, digo, de una agencia de publicidad. Después, en mi caso, yo creo que también, digo, el financiero sí tiene su rol, es importante, pero en definitiva son ideas, lo que vende una agencia, más que números. ¿Y vais a integrar las cuentas de resultados también? ¿O tenéis vuestro...? No, no, a nosotros va a ser un solo pianel, que es el pianel de Grey España. El de Grey España. Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, es una sola cuenta de resultados. ¿Y en unos meses os vais a mudar a todas las agencias? Sí, estamos muy felices por eso también. ¿Os han pedido mayor colaboración con otras agencias del grupo? Pero creo que más allá de que lo pidan, creo que es necesario. Si hay algo que tiene WPP, y me parece que si hay algo de lo que adolecía hasta ahora, es cuántas capacidades y cuánto conocimiento trabajando separadamente, ¿no? Y creo que para mí los hechos hablan más que las propias palabras. Y nos están poniendo todos juntos, creo que hay una voluntad, ¿no? Y nosotros tenemos compañías que yo creo que a nosotros, como Grey, nos alimentarían y nos van a alimentar muchísimo, como por ejemplo Cantar, que maneja como compañía una cantidad de información y de data, ¿no? Hoy en esta pelea del knowledge versus el understanding, porque ahí creo que es donde se resuelve todo el negocio de las comunicaciones, ¿no? Bueno, contar con ese knowledge y cómo lo aplicamos a nuestras herramientas de trabajo es clave. Entonces, compañías como Cantar, compañías como, en algunos casos, del grupo M, ¿no? Que también traen mucho valor añadido. ¿Cómo no las vamos a aprovechar? Las tenemos que aprovechar. Y creo que un poco, o compañías de digital también, ¿no? En nuestro caso, nos tenemos que alimentar también del conocimiento que hay en el mercado. Estamos haciendo un hub, digo, en Barcelona. Barcelona va a ser nuestro hub digital para todo lo que es el sur de Europa. Lo cual a mí me encanta, porque primero me parece que Barcelona, con el Tech City y su apertura y la cantidad de talento, me parece genial. La región, la compañía nos ha apoyado y ha invertido en que podamos hacer ese hub ahí. Pero ese hub no lo hacemos solamente trayendo gente. Bueno, ¿cómo aprovechamos el conocimiento que hay en las otras compañías del grupo para hacerlo? Entonces, no es una casualidad que vayamos todos al edificio de Río Rosas en unos meses. Es una causalidad. Y me parece que va a estar buenísimo. Aunque va a ser medio un lío al principio, ¿no? Todos trabajando ahí, pero yo creo que al fin de cuentas va a ayudar a que cada marca y cada compañía pueda sacar lo mejor de sí. Lo veo así yo, por lo menos. Es más bonito. Es mi único aporte. Es más bonito. ¿Pasaron? ¿Lo vieron en el edificio? Por dentro, ¿no? Yo tampoco lo vi por dentro, ¿no? Ya te voy a invitar. Estás sin permitar. Mejor lo paséis ahora. Capaz que no. Nosotros lo conocemos bien la zona, ¿verdad? La zona, sí. Capaz que no. No, pero ayer... Éramos vecinos. Todas las fachadas nuevas, así tal. Estaba todavía el otro día. Y va a ser por adentro, ayer me mostraron, no puedo develar o desvelar, como dicen acá, pero me mostraron el plan que hay para el edificio y de cómo van a productizar el edificio y realmente me dieron más ganas de que nos movemos para allá. Aunque a mí me encanta Castellana acá, ¿eh? Ah, que el barrio también está muy bien. ¿Eh? Y aquí el barrio también está muy bien. Me encanta, me encanta este... Sí, yo tengo un partido por ahí, oficina. Se come bien, sí. Se come bien. Se come bien. Y además, cuando vayáis todos, ya van a agradecer muchísimo. Los bares. Sí. Los bares. Sí, 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 sí. Y hay un jardín atrás y todo, me parece. Yo no vi nada todavía, pero tengo ganas de que nos mudemos. Y eso es una buena... Nos encuentran justo en el momento de cambio. También el cambio físico ayuda a renovar energías y a... Me parece que va a estar muy bueno. Creo yo. Creemos. Estáis ahora armando el equipo. ¿Cuándo crees que estaréis listos para salir al mercado, captar nuevo negocio? ¿O ya estáis en disposición de hacer eso? Bueno, la captación de nuevos negocios es una constante. Uno tiene que estar preparado siempre para buscar o para que, si te llaman, responder. Nosotros, yo siempre digo, la publicidad y las agencias es como una de esas cintas de correr. ¿No? Que está puesta siempre en la velocidad 12, no para nunca. Uno se tiene que subir corriendo. Si no, el mismo sistema te saca. Estamos con algunos piches. Y digo, pero claramente todavía no terminamos de conformar el equipo. Mi intención es tener el barco... Para mí el barco zarpa el primero de enero. Literal y metafóricamente, ¿no? Porque nos van a evaluar el próximo periodo. Entonces, estamos ajustando todo para... Pero ya, digo, ya estamos operativos y hay un montón de cambios que ya... Es importante entender también qué tipo de nuevo negocio, digo, porque hay como una necesidad de captar por captar. Pero si después ese negocio que viene, digo, si la relación no es honesta de las dos partes, tampoco es cuestión de... De decir, quiero... Todo me viene bien. Obviamente todo es dinero, todo suma. Pero para mí ahí es donde es la diferencia. Es decir, el negocio que viene coincide con la visión que tenga la agencia y con... Porque en definitiva van a ser relaciones que van a durar más si desde el Lo Amos estás en la misma sintonía. ¿Tú te sientes más planner, más creativo, más arte, más copy? Dentro de tu trabajo. Y ahora un poco más... Más estratega me refiero. No, pero ¿cuál es tu estufa que le dices? No, creo que tuve la suerte de pasar por todo tipo de estructuras. Más grandes, más pequeñas. Y siempre lo que me gustó es incorporar un perfil distinto. Después si... O sea, desde origen soy copy. O sea, por decir desde donde vengo. Pero después me parece que soy más una persona que le gusta tener una buena relación con un cliente. Meterme lo más adentro posible y tratar de aportar una solución. No creo tanto en el creativo ya que se sienta a una mesa y solo habla de ideas. Porque es como que te queda una parte muy pequeña de la discusión. Si te limitas solo a eso es como que sos el que viene a contar el chiste y no funciona. Entonces, no es por simplemente el hecho de eso, de haber trabajado quizás con todo tipo de marcas, todo tipo de mercados, local, global. Te va llevando a que, quieras o no, empieces a incorporar habilidades. Un perfil más equivalente. Sí. Sí, sí. ¿Os habéis reunido ya con, me imagino, con los clientes de aquí de la casa? ¿Cuál ha sido su reacción ante vuestra llegada? Bueno, yo que, en realidad, empecé un poco antes. Rafa llegó a España antes, pero yo arranqué un poco antes en mi nueva función. Ya me he reunido con varios clientes, no con todos, pero sí con varios. La recepción ha sido muy buena, en general, y me he encontrado con clientes muy entusiasmados y muy optimistas, obviamente con cosas a mejorar y que nos han marcado algunas pautas y estamos tomando nota de ello, pero sí, al otro día ya estás reunido con clientes. Bueno, en mi estilo también, ¿no? Me gusta estar mucho del lado de ellos porque es la manera en que podés entender realmente cuáles son sus necesidades o cuáles son sus problemas, su competencia, los desafíos. O sea, si no estás metido en los clientes, no terminás de entender cuál es tu función, ¿no? Pero como preguntaste, todavía no con todos, pero sí con varios. Acá y en Barcelona también. Bueno, me comentabas que estabais montando un hub creativo en Barcelona, ¿te refieres a Grey en España para dar servicio a toda el sur de Europa? Sí, un hub digital. Sí. Sí. Pero es Grey. Es Grey, sí, 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 como Grey. Pero con base en Barcelona. Con base en Barcelona. A clientes del grupo a nivel internacional para el sur de Europa. ¿Cuándo está el operativo? Bueno, ya está empezando. O sea, ya operativo 100% todavía no está, pero bueno, ya está la figura que lo lidera, que es Oscar Peña. La verdad que nos encontramos en Oscar un ser humano sensacional y alguien con las habilidades técnicas y los conocimientos para realmente hacer ese, para llevar a cabo ese plan. Y él está armando equipo. Pero nos gustó la idea de Barcelona por todo lo que acontece a nivel tecnológico e innovación en esa plaza. Pero no es que va a centrarse en... O sea, está en Barcelona físicamente, es para todo Grey. De hecho, Oscar pasa y parte del equipo pasan mucho tiempo acá. Y parte del equipo que él está armando va a estar basado acá también en Madrid. Con lo cual... Pero bueno, el hub es para la región, ¿no? Sí, pero es interesante para el de cara a los clientes saber que podés contar con casi toda una red pensando te de soluciones. Y es algo que Grey a nivel global está tratando de implementar. No solo, digo, esto es una metodología, pero aplicable a ver cuál es el fuerte que tiene una oficina y de manera colaborativa poder utilizar los recursos. Por ejemplo, Croacia, de repente es una oficina muy rica en diseño y tiene la capacidad para abastecer no solo de propias a los clientes propios, sino ser soporte para otras oficinas. Creo que eso es lo que estamos tratando de llevar adelante. Usemos los recursos no solo para nuestros clientes, incluso para los de la red. Nos están pidiendo los clientes, directa e indirectamente, ser más eficientes también, ¿no? Cuando hablo de la palabra eficiencia son los costos ahí también. Entonces creo que un poco la voluntad del grupo es cómo hacemos para trabajar colaborativamente entre las distintas marcas de grupo y dentro de Grey, dentro de la red. Como decía Rafa, bueno, él estuvo en el council y Croacia tiene unos capabilities a nivel craft, a nivel diseño que nosotros... Turquía a nivel también de tecnología, la capacidad de desarrollar tecnologías que es más eficiente que los costos que podemos llegar a tener acá, entonces están dispuestos a trabajar. Y nosotros hacia afuera también, ¿no? Entonces ese hub para nosotros es importante no solo de cara a los clientes, sino cómo podemos ayudarte a... Y eso habla de eficiencia, es dónde ponés los recursos, ¿no? Dentro de una agencia, porque son limitados, como todo el mundo, ¿no? Entonces es, ¿qué hago? Yo invierto, si yo ya tengo una base y en esto me va bien y tengo la capacidad de combinar creatividad con tecnología, con... Voy a ponerme yo a armar algo cuando está ahí o ponemos los recursos ahí y yo me... Entonces eso es un desafío también que las compañías, y por lo menos nosotros en el grupo tenemos que hacer mucho más... Por eso Rafa ahora es menos copy, es más financiero, ¿no? Si nosotros no nos metemos y no entendemos eso tan bien, estamos complicados, estamos complicados. Iba a decir otra palabra, pero en Argentina no sería tan mala palabra como acá. Entonces, ese es un poco la... Como la colaboración entre empresas del grupo y dentro de la misma red, ¿no? ¿También será bajo la marca Agregio o tendrán la denominación? ¿Cuál, perdón? El Hub Digital, que está enoperada bajo la marca Agregio o tendrán un nombre propio. Oscar vino con un nombre que me divirtió, pero todavía no lo sabemos si nos lo van a probar. Hoy lo estamos llamando el Hub, pero no hay mucha creatividad detrás de eso. Creemos que eso será de lo último que vayamos a resolver, pero sí me parece que el contexto y el lugar están dados para que sea ahí. Hay algunas empresas del grupo que no quieren participar en concursos públicos porque lo consideran una pérdida de tiempo. No sé cuál es vuestro caso. ¿Contesto yo o contestas vos? Si querés contesto yo. Creo que es un poco lo mismo que hablaba antes de... Desde el momento en que vas a empezar a buscar un... A ver a qué concurso te vas a presentar. No sé cuál es si realmente la agencia es... Digo, para ser más honesto, yo creo mucho en la honestidad. Hay concursos públicos que van a ser interesantes, otros que será solo negocio, pero como ser claro desde el primer momento. En mi caso no tengo problema en trabajar para ningún tipo de cliente, siempre y cuando sienta que puedo aportar algo. Eso es como la... Por lo menos lo que siento. Porque si no me pasa lo mismo. O sea, siento que estoy... No soy yo. Lo que pongo sobre la mesa no es lo que me representa. Entonces, por eso creo que a veces es muy importante saber decir que no. Pero después está la parte financiera que te dice, no, hay que ir. A mí me parece desafiante. Cuando me contaron cómo operar acá, dije, qué bueno que en Argentina pasara eso, que no pasa. Qué bueno que las empresas del Estado, las empresas públicas, le den la posibilidad... Después no conozco porque no he participado de un proceso, ¿no? De acá todavía. Allá mismo con las empresas estatales o las marcas estatales, también es más selectivo. La posibilidad que te incluyan en esa lista y que vos decidas, a mí me parece muy democrático. Y me gusta la idea de poder participar. Ahora después veremos con Rafa y con el equipo interno, con David y con el resto del equipo, a ver si hace sentido desde el punto de vista del negocio. Creo que no está uno cuando una agencia se presenta, cuando llega con lo último, es solo porque había que presentarse. Porque eso habla de uno. Dicí, bueno, qué es lo que traes, qué es el aporte que traes como agencia. Entonces, a veces las agencias se deslucen porque están en 10 pitches al mismo tiempo. Y no llegan bien a ninguno. Entonces, a veces es mejor decir, pará, enfoquémonos en estos tres y hagámoslo bien. Porque después te pasa que la imagen que das no es la que uno quiere dar. Si no tenés recursos, bueno, es mejor... Sé que siempre la ambición de que tengan más ingresos económicos, obviamente, todos queremos ganar más plata, pero... Si no tenés recursos, es mejor hacer bien poco, pero hacerlo bien. Aunque no un poco desagradable la pregunta, pero este proceso de transformación que iniciáis va a conllevar ajustes de plantilla, adelgazamiento de plantilla, incorporaciones, salidas, no sé. La verdad es que en este momento nos estamos enfocando en las incorporaciones. Uno nunca sabe lo que le puede pasar mañana, ¿no? Es parte de cómo va evolucionando el negocio. Pero, obviamente, cada vez son más cortoplacistas los resultados que te ponen. Yo soy optimista y que, en todo caso, vamos a apostar más por... Pero, bueno, no tengo yo la decisión. En todo caso, repondo un grupo. Hoy nuestro foco está en las incorporaciones que vamos a hacer de acá a fin de año. ¿Qué perfil tienen esas incorporaciones? Principalmente, creatividad, digital y planning. O sea, van a ser en esas áreas. Perfiles variados. Como decía un poco Rafa, ¿no? Nos gusta, queremos explorar, romper un poco con lo tradicional también. Y no es desagradable la pregunta, es... No, perdón, a veces los periodistas... Bueno, pero es la realidad. Sí, a veces incluso no es, digo, que en el cambio uno adelgaza, sino que incluso hay gente que lo ve como... No está en sintonía o no tiene ganas de ser parte, no es siempre que una estructura expulsa a gente, sino que a veces es gente que... O no tiene la energía, o no tiene, o no cree, o lo que sea, es... Pero de movida, el recibimiento es bueno. O sea, es que todos tengamos la oportunidad de conocernos y trabajando a ver si estamos en la misma sintonía. Y sobre ese recorte que los grupos están exigiendo ahora, incluyes también, o sea, ha especificado el tema de las inscripciones en festivales, que sean muy limitadas, que no haya, que solamente aquellas que tengan claramente posibilidades, es decir, una de cada día que ibais a presentar. La política de los festivales, obviamente, o sea, cambió, pero porque también creo que lo que está cambiando es la percepción de, digo, cómo las agencias se están vendiendo. El festival a veces es un tema de volumen de inscripciones y las agencias que les va bien son las que inscriben más. Si nosotros no conocemos nuestras limitaciones económicas, va a ser muy difícil. Es decir, si la idea, si hay una buena idea, sería como, desde nuestro lado, una locura no inscribirla, porque los festivales están buenos siempre y cuando premien el trabajo que hace una agencia y que una agencia se sienta representada en ese festival. Inscribir por inscribir, cada oficina tendrá su política, desde nuestro lado es el trabajo que nos represente y que represente lo que nosotros hacemos con los clientes. Pero en principio, a nivel financiero, me meto yo, no tenemos como un recorte, obviamente que vamos a hacer, creo que Rafa lo contestó, no estaremos dentro de ese grupo que va a inscribir un montón de cosas para tratar de tener un mayor porcentaje de captación de precios, eso no va a pasar. ¿Incribirnos? Incribirnos lo que está bueno. Sí, lo que hacemos. A veces es mejor que no gane, pero uno estar contento con lo que hizo, sintiendo que resolvió problemas que tenía un cliente y tiene más valor. Bueno, si a su vez gana, bueno, es como todo redondo. Pero no, creo que también es un tema de cómo uno administra los recursos que tiene, o sea, siempre es, yo creo mucho en la educación hacia la gente. Si uno tiene la gente pensando en festivales, solo en festivales, y ese es el foco, tampoco logra que los creativos, digo creativos o toda la gente involucrada, entienda cómo pensar. Y pensar no es simplemente en el aire una idea que se me ocurre y que está buena. Creo más en las agencias que hacen escuela, que enseñan a los creativos a pensar y a resolver problemas. Porque, o sea, sería, si nosotros venimos con el discurso de ideas que solucionen problemas de la gente, pero no lo aplicamos internamente, sino nosotros no nos encargamos de detectar esas soluciones y de enseñarle a la gente que esa es la forma de trabajar y es como un poco de hipocresía. si solo vamos con el foco del festival, y también a mí en lo personal me pasa algo que es que los festivales terminan, tienen un plazo. Termina el festival y no puede ser eso lo que a uno lo mide como comunicador en el año, que la satisfacción pase por si ganó el Leones o no, o cualquier festival. No comieron casi nada, las medialunas, los croissants. Estamos muy mal acostumbrados los periodistas. ¿En qué sentido? ¿Que no hay? No, pero no comé. Ah, pero le dije a Borja, por favor, elegí cosas ricas y buenas y no han tocado nada. De los viernes. Voy a dar el puntaco.